Gracias por continuar en sintonía de Noticiete. En más información, el presidente de la República, Alejandro Llamatey, visitó al secretario general de la OEA a visitar el país por la situación electoral. Anunciamos que el presidente de la República, a través de su canciller, había extendido una invitación para que el señor secretario general de la OEA visite Guatemala a la brevedad posible. No hemos todavía cursado la nota de respuesta que será enviada en el día de hoy. La nota de respuesta, nosotros haremos mención a la necesidad también de reunirnos con los dos candidatos que han pasado a segunda vuelta. De hecho, ya tuvimos una reunión virtual con el señor Bernardo Arevalo en el día de ayer y hemos solicitado reunión con la candidata Sandra Torres, que esperemos pueda concretarse. De hecho, tuvimos una reunión con la candidata Sandra Torres en el anterior proceso electoral, como es de recordar por todos ustedes, y otros actores relevantes. Nosotros, obviamente, querríamos visitar Guatemala a la brevedad posible. Entendemos que esa brevedad posible sería saliendo el próximo lunes para Ciudad de Guatemala. Ese sería el cronograma. Debemos destacar que esto, obviamente, es una misión en el sentido de lo que se ha venido discutiendo por parte de países y la posibilidad de que también asistiera a visitar a Guatemala para informar sobre estos mismos temas. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo y sería a comienzos de la próxima semana si podemos coordinar agenda con la Cancillería y con la misión de Guatemala.